¡Hola amigos! Bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde aquí, desde Puebla de Sanabria, en el mercado medieval, vamos a presenciar una pelea en la época medieval o de la época medieval. ¡Vamos por allá! ¡Acompañadme en esta aventura! Veamos que la pelea era simulada, pero nos dicen que va a ser real, o sea que ya no hace falta imaginarnos nada, lo vamos a comprobar. ¡Vamos para allá amigos! Comienza la lucha de armas, la lucha en la época medieval. Aquí tenemos una exhibición, una demostración de ello. Sí, ya está vendiendo, yo sé que está vendiendo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Sigue Y no fue Pero yo le voy a tener que ser ¿Bien? Bien, gracias Se están dando leña Pero bien De simulación Nada, esto es más real Hombre, sin matarse Pero vamos, que se están dando bien Van a quedar a gusto Y desahogados 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 3 Si es un poquito de acuerdo Si es harta cualquier cosa no tengamos problema 2, 3, 1, 1 Bien, gracias ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juli! ¡Vale! Juli de la Caja 3, Juli 1, 1, 1 ¡Vale, Juli! Bien, este es el combate De los que nosotros practicamos Con ejercicios Sobre todo para potenciar el golpe Y localizar Ahora vamos a ver lo que sería Un combate libre Que pueden hacer ellos Lo que ellos quieran Y ellos serán los que finalicen El combate como ellos tengan ¿Listo? TNNNNNNN JUSBUN Y EL IMPASI TNNNNNNNNNNNNY ¡JUSSION! TNNNG Mission ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ¿listos? Un, dos, tres... ¡Venga Yoli, dale! ¡Gracias! 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 ¡Dejá de romperme el caco! ¡Gracias! ¡No son dos mis favoritos cacos! ¡Es de la China! ¡Es de la China, hombre! ¡Vamos! ... ... ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Que vean! ¡Que vean! ¡Que vean! ¡Que vean! ¡Que vean! Bueno, pues muchísimas gracias a todos y espero que no hayan gustado si queréis que os hagan, también os hagan mejores fotos con ellos ¡Gracias a todos! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Ale, que tiene la cita! ¡Que vean! ¡Que vean! Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy ¡Gracias por acompañarme! ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto, amigos!